Los productores de la región Brunca agradecieron a los consumidores el apoyo brindado en la Feria del Frijol realizada este miércoles 19 de junio, en la que vendieron 8.418 kilos del grano que llevaban. La feria fue organizada por el Consejo Nacional de Producción, con el objetivo de brindar a cinco organizaciones de productores de granos de la zona sur espacios para que comercializaran los frijoles directamente. En la feria participaron Azopro Veracruz, Azopro y Cocha, Azopro El Águila, Azopro Concepción de Pilas y Se Proma el Progreso, organizaciones que agrupan a 1.037 productores. Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojis Bermúdez, manifestó que continuarán organizando estas ferias para apoyar a los pequeños y medianos productores. Además, considera importante que el pueblo se concientice acerca de la importancia de comprar un producto 100% costarricense. En esta feria colaboraron el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Asamblea Legislativa, la Municipalidad de Alajuela, también la de San José, la Junta de Protección Social, el Instituto de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde estuvieron los diferentes puestos de venta.